Explicarle al barrio de qué manera vamos a alertar. Nosotros lo que buscamos es elegir un referente por manzana del barrio. Sí, lo hemos hecho en los otros barrios que tuvimos reuniones y buscamos en este mismo lo mismo. Buscar un referente por manzana, de los cuales nosotros por una alerta por WhatsApp, poder informarle al referente de la manzana cuál es lo que se está viniendo, si hay que prepararse o no hay que prepararse para que no se asusten. Y obviamente ese referente tendrá que ser el encargado de avisarle a toda la manzana, en caso de que tenga que evacuar, que se vayan preparando. Por otro lado, nosotros también vamos a estar informando, tenemos la radio municipal, obviamente que como es oficial del municipio, es la primera que tiene que estar dando explicaciones y sumarlo obviamente a ustedes, a todos los medios, para que informen junto con nosotros todo lo que se está viniendo y en caso de que se declare la emergencia, los pasos que se van a ir dando. A eso nosotros le hemos formado hace dos días un grupo de WhatsApp que se llama Defensa Civil Salto, para que invitamos a todos para que se sumen y lo agreguen, para que también vamos a estar informando. Eso es lo que nosotros tuvimos a lo mejor muy flojo en eso, con la información. Entonces tratamos de llegar a todos lados ahora de varios lugares, así la gente y nadie que no sepa cómo se está viniendo. Y bueno, después el momento de una vez declarada la emergencia y la alerta, con personal de bomberos y de tránsito, alertando casa por casa, eso sí, casa por casa, golpeando todas las puertas, avisándole que se preparen para evacuar. Que antes eso no lo hacíamos, sí recorríamos con la camioneta de tránsito, sí avisábamos, pero en general, no avisábamos puerta a puerta. Entonces ahora nos estamos organizando y tratar de poder llegar a todos los lugares, bueno, para poder avisarles que estén preparados. Hablando un poco de lo que fue el temporal pasado, también sabemos que lo que se viene no es nada fácil, porque el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando lluvias y está pronosticando bastante agua. Sí, bueno, lo que se está esperando es gran cantidad de agua, no sabemos, ya te digo, no sabemos bien precisamente, sí se esperan que a partir de octubre hasta enero y febrero del año siguiente, se esperan lluvias, pero bueno, como ya nos pasó, no queremos que nos vuelva a ocurrir algo como nos pasó, y ser sinceros, el agua no la podemos frenar, pero bueno, podemos preparar a la sociedad para que esté alerta y lista en caso de evacuar. ¡Gracias!